Digo, ¿tú sabes lo que es un traidor? Sí, el que trae cosas. Traidor es alguien que traiciona a otra persona, como tú me traicionaste a mí, diciéndole a mi aflorita que no tenía piedra en la resortera. Porque no tenía piedra. ¿Y por qué tenías que abrir la bocota para decirlo? Porque no se pueden decir las cosas con la boca cerrada. Oye, está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords? Digo, a este paso no cabe duda de quién va a ser el campeón de los mensos. ¿Mi abuela? No, no, Kiko, yo me refería al campeón local, no al campeón mundial. ¿Yo soy el campeón del mundo? Indiscutiblemente. ¡Ah, Kiko! ¡Kiko! ¿Y eso que no ha entrenado? ¡Ya te digo, Kiko! ¡Ay, Kiko! Gracias.